Y la Comisión Nacional de Competencia abre expediente sancionador a Iberdrola por presunta manipulación de precios. El organismo no ha aclarado todavía en qué periodo se pudo producir esa manipulación, pero según el diario El País, tuvo lugar en las subastas previas al subidón del 11% de diciembre, que terminó siendo anulada. Las multas podrían alcanzar los 30 millones de euros.